Y el Moonbat siempre se prepara para recibirnos a los tandilenses y a los turistas que por cierto visitan mucho el Museo de Bellas Artes. Estamos aquí con Indiana Nocini, Claudio Báez. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, contanos acerca de esta propuesta. Bueno, la verdad que estamos muy felices. Es una propuesta que la está realizando Claudio Báez, que está acá con nosotros, y que realmente llevó muchísimo tiempo de diagramación, un concepto, una idea que ambos artistas trabajaron con muchísimo interés, con mucho trabajo, con muchas ganas, porque es una instalación que tiene, bueno ya te va a contar bien Claudio, pero que tiene muchas aristas y que como toda instalación requiere de una muy buena utilización del espacio, la ubicación de los objetos, la dinámica, la conjunción de los lenguajes en los que ellos trabajan. Por un lado Claudio, dibujante y pintor, y Nora, artista de la cerámica y la vitrofusión. O sea que hay un diálogo que tiene que instaurarse entre todas las disciplinas para poder recibir una propuesta que sea un todo, con un criterio, con una estética. Claro. Claudio, contanos de qué se trata Omnipreset. Sí, precisamente como decía Indiana, hay una convergencia de lenguajes, lo que hace la propuesta está muy interesante, inclusive para mí hubo algunas cuestiones novedosas como la instalación, comenzar a transitar por esos pasillos de la instalación, pero yo soy de lo bidimensional, yo soy del dibujo, como decía Indiana, de la pintura. Entonces, presentamos nuestro trabajo, pensamos en nuestro proyecto, en nuestra narrativa, para desarrollar ese cuento, esa narrativa, desde luego necesitamos un soporte estructural. Entonces se fueron dando, después de charlas y viendo, a ver cómo íbamos así, claro. Y fue tomando forma, por supuesto. Así que sí, hay una instalación, una intervención en el espacio, después se ve bidimensión, pintura. A ver, expliquemos, porque vos decís una instalación, pero ahí la gente no sabe. Bien. Y hay un elemento que se robará todas las miradas, supongo yo, que es el elemento sorpresa o la cucaracha, que es la vedette, digamos, de esta muestra, la cucaracha de cerámica. Pero, desde luego, teníamos que... Es lo que estamos viendo. Es parte de lo que estamos viendo, es uno de los objetos que está dentro de la instalación, que como te decía Claudio... Ah, que ya te da como un shock. La instalación es un espacio habitable, para el que no... por ahí no tiene el concepto, es un espacio que se puede recorrer, con el que se puede convivir, y que a veces nos lleva a un punto de ficción, y a veces nos recuerda, o nos trae escenas más vividas de la cotidianeidad. Depende de cómo esté armado ese espacio, si se quiere escenográfico, para que la gente también entienda, no cómo es el espacio de tránsito, ¿no? O sea que digamos que acá la cucaracha es como el elemento que une... El elemento principal, digamos, sí, de nuestra idea, claro, de nuestra idea. ¿Y qué es una cucaracha? Ah, sí, a ver, si los artistas plásticos por ahí no trajéramos a colación, o algunas de estas locuras, por ahí estaríamos traicionando esa mística que nos señala... Es un dibujo de Claudio Intervenido. Ah, lo que estás viendo. Mirá, es fantástico. Entonces lo que decía también es que no se pueden suspender cucarachas desde el techo, o tan solo amontonarlas en el piso, sino que nuestra narrativa, entonces, habrá una propuesta, tendremos que resolverlo de alguna manera. Mira, hay un cuento, como decía al principio, estas cucarachas que son seres de la oscuridad, que siempre han estado escondidas, en la humedad... Claro, eso te iba a decir, yo, si fuera mirando así, no me quedaría con el ánimo, pensaría en sus características, ¿no? Que va más allá, esto de la oscuridad, de la repulsión, de... Claro, son, digamos, no son queribles por la sociedad, digamos, en su conjunto, entonces pergeñan un plan, precisamente para salir de la oscuridad de la luz, para, en vez de ser aborrecidas, ser admiradas por todos, claro. Entonces, se dicen que lo que podemos hacer, a ver si funciona nuestra táctica, nuestra estrategia, invadir la casa de un pintor, el taller de un pintor, la cocina de un pintor, y de hecho después, como veíamos en las imágenes, terminan metiéndose en los cuadros, un poco destruyen la obra, pero cumplen con su cometido, digamos. Claro, se miran la luz, se hacen visibles. De alguna manera se hacen visibles y se hacen, a ver, no sé si queridas, digamos, pero por lo menos miradas, en parte, por el espectador. Así que por ahí va la idea de Omnipresentes. Pero es muy atrapante. Es muy atrapante y hay un trabajo, como te decía, muy importante, de mucho compromiso de ambos artistas, porque, bueno, Claudio, además de trabajar en todo lo que es el dibujo y la pintura, que es un espacio de mayor comodidad, si se quiere, tal cual. Se quiere ir dentro de su investigación. Sale. Sale y además utiliza también otras herramientas que él las tiene, y que, bueno, son muy válidas para esta propuesta, que tienen que ver con su oficio, con su trabajo de carpintero. Hay grandes instalaciones armadas, que no vamos a contar para que creen una expectativa, pero que tienen que ver con la espacialidad y el recorrido. Y, Nora, vamos a tirar un número, 2.000 cucarachas. Más o menos, un poquito más. Más o menos, sí, un poquito más. Estamos hablando de cucarachas de vitrofusión, cerámica. Es un trabajo de mucho compromiso, de mucho tiempo, así que esperamos que lo disfruten, ¿no? Y que va más allá del arte en sí, digo, esto de tener que pensar, de tener que meterse en la personalidad, en las cosas, en lo que nos quieren dejar ustedes con este cuento, digamos, es muy interesante. Sí, casi que cobran vida, digamos, las cucarachas. Sí, 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 redondeo una propuesta muy interesante, tal cual. Es muy lindo, la disfruté. Es verdad que trabajamos mucho, un par de meses, pero, sí, fue muy interesante y me gustó. Y, Claudio, vos tuviste que salir de tu espacio de confort, digamos, en la pintura, yo hago esto, hago esto, y de pronto venir a que... Sí, sí, porque... A romper estructura. Sí, porque desde la plástica, por ahí, a los que trabajamos la bidimensionalidad, digamos, el dibujo o la pintura, se nos presentan algunas dificultades, por ejemplo, cómo articular el bicharraco, la cucaracha, el objeto de cerámica, y cómo hacerlo participar e integrarlo en el cuadro, en la composición, digamos. Y eso tiene que funcionar, no tiene que quedar desintegrado, tiene que estar integrado. Entonces, sí, se iban generando algunas cuestiones a resolver, pero muy lindo, digamos, muy interesante. Y con tu compañera, digo, te llevabas bien, discutían, tiraban ideas. ¿Cómo fue? No, no... A mí me gusta saber, porque cuando presenten todas estas preguntas, el público te va a hacer. Seguramente. Sí, este... No, la verdad que, este... Absolutamente de acuerdo en casi todo. Sabe algunos detalles menores, ¿no? Comenzamos a darle forma a este proyecto por allá, por... Por marzo, primeros días de abril, y nos juntamos a algunas... Un par de veces para redondearlo, ¿no? Claro. Este... Pero... No, después cada uno trabajaba en su taller, nos contactábamos, de alguna manera. Claro, cómo íbamos, si surgía alguna otra novedad o algún otro cambio. Hay esto de ir asociando, no sé, la actitud de la cucaracha, porque muchas veces a algunas personas se les dice, cucaracha, digo, por esto de las actitudes. Claro. Muchos irán y dirán, sí, mirá, es así, ¿no? Claro. Una... Claro. Una vez que nos pusimos de acuerdo con la temática... Porque esto da para volar mucho. De hecho, yo no esperaba, no, 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 no. Principalmente me lo consideré, digo, déjamelo ver, déjamelo a ver cómo lo articulo. Este... No esperaba trabajar con cucarachas. Este... Yo soy muy académico, digamos, de la figura humana, la representación de la figura. ¿Tuviste que romper estructuras? Claro, tal cual. Este... Así que le digo a Nora, bueno, que sea dejármelo pensar un poquitín. Este... Pero no me resistí demasiado. A la semana siguiente le di el sí. Así que... Ah, bueno. Nos pusimos inmediatamente casi de acuerdo. Te convenció fácil. Claro, esto de que tienen los artistas y es permanentemente rompiendo códigos, estructuras, para crecer en el arte y en la creatividad. Claramente, yo creo que ese es el principal desafío, ¿no? Tener esta mirada, si se quiere, más inocente, en el sentido de poder abrir, de tener esta apertura, nuevas propuestas, a descubrir nuevas cosas, más lúdicas. Tal cual. Claro, ¿no? Y dejarse invadir, bueno, por nuevas posibilidades, que la verdad que cuando lo vean van a ver que la fusión, que el compromiso de ambos en relación de un proyecto conjunto, donde en realidad no hay un artista que prima sobre el otro, sino hay una idea, una idea gestora, claro, que hace que todas las disciplinas puedan funcionar. Indiana, ¿cuándo es la apertura? La apertura es este sábado, este sábado a las 19.30, omnipresentes en sala, junto con Enfoques Cotidianos, que es una muestra también de dos fotógrafos jóvenes emergentes de la ciudad de Tandil, que trabajaron con el taller protegido en su 35 aniversario. ¿Y queda por cuánto tiempo? Queda hasta el día... 10 o 11 de noviembre. Ah, bien. Un mes. Un mes para poder ir a visitar. Bueno, lo mejor, y queda esta propuesta muy atrapante, omnipresente. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, a disfrutar, buenas propuestas dinámicas, divertidas, para disfrutar en el Moonbat, como siempre, con entrada libre y gratuita.